Vamos a entonar este canto, este canto que estuvimos grabando con mi amiga Loida López Juntamente con el grupo Unción de Cristo y lo vamos a cantar con todo el corazón Disfrútele, gócelo y no se desconecte hermano, Gloria a Jesús Él es el motivo de nuestra adoración, cualquier hombre como él no lo hay Para él es nuestra alabanza, para él es nuestra adoración Tú eres la luz que me alumbra, que me guía con tu piel Tú eres mi amado ser Tú eres la voz que me habla, que me dice Tú eres la voz que me habla, que me guía con tu piel Viviendo y criendo en ti Y por eso te explico Jesús y no te dejaré Tú eres la luz que me gusta, que me guía con tu piel Tú eres la luz que me gusta, que me guía con tu piel Tú eres la luz que me gusta, que me guía con tu piel Y por eso te animo, tuनita loco no te dejaré De vos, tuあります, que me guía con tu piel Con tuูzo, tu municipio y tu alma 중 Tú eres la luz que me gusta, que me guía con tu piel Tú eres la con el cuerpo, tú eres unquote Tú eres tuyano, tú eres el contractors, que me guía con tu piel Tú eres mi padre Yo soy tu hijo Yo sé que te amas, mi padre Tú eres mi padre Mi vida Que saciaste Tú eres mi padre Yo soy tu hijo Y 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 yo soy tu hijo Yo camino a la vida Mi vida Que me hacen tu Sal CANCIÓ ¡Ah, no está tu pec Yeah! Tú eres mi padre Esa melodía que me hacía Esa melodía que me hacía Esa melodía que me hacía El odio lo tiene que sentir El amor, vencerlo Jesús Es difícil vivir Porque lámparas amistradas en tu palabra Ilumbrino mi dominar Juntamente Señor Con el propósito de Cristo Y con Gloria López se cantaban Amén, gloria a Dios La honra es para Él Y solo a Él Le estamos dando honra Al quien le merece honra Gloria a Jesús